Esta es una exposición casi como una segunda parte. Ya viene de Vigo, se hizo el año pasado en el Museo del Mar de Vigo y ahora en dos series muy largas en el tiempo han aparecido nuevas formas, nuevos gestos, nuevos colores, nueva disposición de lienzo. Entonces era interesante ofrecerlo. Los dos artistas tienen trayectorias totalmente individuales. Pero por iniciativa de Gonzalo es el que ve la obra de Ana a su lado, le sugiere la idea de una exposición conjunta. ¿Por qué? Porque hay elementos, la reiteración de un mismo motivo. Atrapar el tiempo en el lienzo, en la obra de arte, el gesto, el ritmo mantenido a lo largo de la superficie pictórica. Es algo que en estas series, en los dos, muy alargadas en el tiempo y con muchas obras, casi llegan a las 300, pues se reitera de manera continua y repetitiva. Tanto ni ella como yo, digamos que habíamos empezado esta serie en el 2022, llevamos más de 12 años con ella, son del año 2010, 2012, por ahí. Y hemos tenido una evolución desde el principio hasta ahora, pero el concepto básico sigue siendo el mismo, que es un gesto que repetimos de forma secuencial. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos muchísimas formas distintas. La pincelada más o menos es la misma, aunque aquí solamente vemos rojo, blanco y negro, hay hasta cinco colores dentro. Lo que pasa es que tienes que fusionarlos, tienes que hacer un trabajo de paleta. El utilizar el fondo negro es claramente para que la figura que le pongamos dentro surja. Consigues más la sensación de movimiento, la sensación de profundidad. No puede estar Ana por motivos profesionales, porque ella imparte docencia en París. Tiene una mente brillante, ha sido capaz de estudiar dos carreras al mismo tiempo, piano y bellas artes. En ella, la pintura y la música va en continuo. No se puede desligar una de otra. Y lo vemos muy bien en la obra que tenemos detrás. Es de las primeras. Ana registra el tiempo empleado en la práctica musical, en concreto, ella como pianista profesional. Los gestos que hace tocando el piano los lleva a la superficie pictórica para que no se pierdan. Empieza ella con un lápiz blanco de color y una línea continua. Va trazando círculos y círculos y círculos hasta llegar al límite del cuadro. Así, una y otra vez, sucesivamente. Después se introduce muchos estratos, capas y capas, veladuras y transparencias, como unas 50 capas. Y entonces lo que tenemos es el tiempo de práctica musical congelado en el lienzo. La serie FUSI significa lógica difusa. La lógica difusa viene que tú tienes un elemento dado que has creado y lo repites de forma secuencial. Lo importante un poco siempre es saber qué es lo que quieres comunicar. No se trata de pintar por pintar, sino que tú estás buscando una imagen muy determinada. En este caso, tenemos tres conceptos básicos, que es la pincelada, que es el gesto y lo que es la pulsión. Antes estuvimos con sus primeras series, que eran con trazo blanco y sobrefondo azul. Después de más de 12 años ejercitando estas etudes, se han ampliado con el tiempo y se han enriquecido. En gamas colorísticas, como tenemos aquí. Los colores vibran en el lienzo. Pero también, antes veíamos la línea en círculos. Ahora mismo, aquí es mucho más longitudinal, parece una escritura. Una escritura realizada tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. En esta obra, por ejemplo, podemos apreciar perfectamente lo que estamos hablando. Cómo es como una pincelada, según cómo la dispongamos en el plano, en el soporte pictórico, podemos crear una forma u otra. En este caso, lo que estaba buscando un poco es que se definiera la sensación de movimiento. De que tú, al ver la obra, si te quedas contemplándola un rato y tal, empezarás a fijarte que parece que esa obra se está moviendo. Te da, produce sensaciones. Lo que busco un poco en el arte es que transmita. Nunca sé lo que voy a pintar, prefiero. Yo no sé si aquí voy a hacer un círculo, si voy a hacer unas formas que caen, una forma que surge. Cojo el lienzo y ninguno tiene menos de 20 capas de imprimación. Lo bueno de este juego es que hay gente que le puede sugerir una cosa determinada u otra, pero no hay una intencionalidad de que sea ni un alga ni una planta. Es un juego de diálogo, de lenguaje, entre la obra y el que la está viendo. Es un juego de diálogo, de lenguaje, entre la obra y el que la está viendo.